Y es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Mi niña linda DJ Beers Regresa conmigo Te necesito igual Son estas noches que yo me la paso Pensando dónde estás, y si regresarás Pero sabes que yo aquí estoy para ti Donde quiera que estés, esta canción es para ti Te amo tanto, te amo tanto amor Si por nada en este mundo me alejo yo de ti Te amo tanto, te amo tanto Si por nada en este mundo me alejo yo de ti, baby Te amo tanto, te amo tanto amor Si por nada en este mundo me alejo yo de ti, baby Te amo tanto, te amo tanto, te amo tanto, y por nada en este mundo me alejo yo de ti, baby Y por nada en este mundo me alejo yo de ti, baby Te amo tanto, te amo tanto Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Y me voy, me voy, me voy Te amo tanto, bebé Te quiero que te dejo esta canción es para ti Yo, romantic selling the world Hey yo predicador Esta es la evolución Hoy he despertao Acariciando la noticia de que tú no volverás desorientao Dando vueltas en mi cama pensando si me amas yo Que te amo como nadie, como loco amor Es como el mío, pocos hay Duermo soleao, rochao Porque te has marchao y hoy Te desperté en la misma casa, en el mismo cuarto En la misma cama, en donde te amé Hey, eso me pone down, down, down Si no tengo de tu piel Down, si no tengo tu calor Down, si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Mami yo me pongo down, down You're like dying for your love Down, I can't handle anymore Down, si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Porque that makes me feel so down So down That makes me feel so down Desorientao, en mi acto desperté Acariciando la noticia de no tenerla usted Entiéndame, nosotros también lloran Y no es cuando se va la persona que más adora Estoy en paz, ya no tengo ni palabra Pensando en ti, dando vueltas en la cama No es fácil vivir la agonía De pensar en ti, no que mañana hay día Estoy muriendo, muriendo, yo te hago entender Este amor yo te lo juro, quise defender Pero todo falló, en todos los intentos No aguanto la agonía y está sufriendo Down, si no tengo de tu piel Down, si no tengo tu calor Down, si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Mami yo me pongo down Down, you're like dying for your love Down, I can't handle anymore Down, si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Girl, that makes me feel so down Girl, can't you see Que yo no puedo vivir sin ti And my life is going down Porque no te tengo a ti Porque no estás suendo a mí Oh, baby Girl, can't you see Que yo no puedo vivir sin ti And my life is going down So down Porque no te tengo a ti Porque no estás suendo a mí Oh, baby Yeah, you make me feel so down Oh, yeah Oh, yeah Hoy te he inventado Acariciando la noticia de que tú no volverás de esto Yo me pongo down Dando vueltas en el cama Pensando si me ha mandado ¿Quién te ha amado? Como nadie, como un loco Amores, como el mío Pongos ahí Yo hemos doleado Yo chao Tú me estás marchao Y hoy Desperté En la misma casa En el mismo cuarto En la misma cama En donde te llamé Hey Eso me pone down Down You make me feel so down Oh, yeah You make me feel so down Hey Hey Ella anda sola, sola Tan bitchy punk que boto la bola Uh, tanto de embo' que me explotó la chola Y aquí vaya como si fuera ola Buenas noches, señora Y anda sola, sola Tan bitchy punk que boto la bola Uh, tanto de embo' que me explotó la chola Y aquí vaya como si fuera ola Buenas noches, señora Uh, sola, sola Hey Everybody, ¿cómo es? Pa' nadie pa' Y me fui con los bachateros Ella y yo Dos locos viviendo una aventura castigada por Dios Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor Somos su amigo y yo Mi esposa y yo Mi guapo y ustedes compartimos en la vida un eterno amor La dama perfecta, toda una belleza y es tu inspiración Somos felices ella y yo Amigo y yo Solo nos vemos escondidas para hogar esta prohibida pasión Y aunque te niegue yo, yo solo tengo un sueño, ser su protector Somos su marido y yo Oye don, lucha por amor No consigue ser tu posición Quizás su marido no mande en su corazón No sabes quien es víctima en la confusión Oye mi pana, lucha por amor No, no me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes quien es víctima en esta confusión Mi esposa y yo Amigo pido perdón, yo nunca te fallé Me traicionaron la plana, te volví a la ver Y aunque todavía no puedo creer Lo que te amargo encuentro me hizo comprender Pues tú también llegaste a ese lugar Donde tantas veces yo la fui a buscar Y aunque no es fácil lo que voy a hacer Admitiré que salí con tu mujer Que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer Los perdí a los dos y a la misma vez Ya veo que todo era mentira Cuando ella me decía Que si va pa' Puerto Rico A vacaciones con su amiga me mintió Tú y ella en una cama Allá en Bayamón Quizás en Isla del Vio Carolina Cuantos hoteles ensució Tú también los odia a los dos Sé que ya te fuiste de mi lado Quise arrancarte de mi piel Pero me di cuenta que aún te amo La noche más que nunca te extrañé Y lloré, y lloré Y sufrí, y sufrí Pensando en ti Y lloré, y lloré Y sufrí, y sufrí Porque me acordé de ti Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele el corazón Porque aún te amo Buscando entre mis fotos vi un retrato Y una carta que escribiste para mí Ya no pude contener mi llanto Ya no pude contener mi llanto Acistado en mi cama Pensé en ti Y lloré, y lloré Y sufrí, y sufrí Pensando en ti Y lloré, y lloré, y sufrí Y sufrí, y sufrí Porque me acordé de ti Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele el corazón Porque aún te amo Ya me encuentro en la calma Y no me puedo llorar Hoy explico mi alma Que te tiene que olvidar Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele el corazón Porque aún te amo Miami me lo confirmó Gente de zona Puerto Rico me lo regaló Y la fama de merengueres Y la fama de merengueres La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Anamatra y la Zandunga, Ecuador, Billy Rubina Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino El mundo se está sumando a la fiesta de los latinos Y se tomó una gozadera, Miami me lo confirmó Y el rojo con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló Y la Zandunga, Venezuela, Dominicana ya le pico Con México, Colombia y Venezuela, y el Caribe son los míos Y se tomó una gozadera, Miami me lo confirmó Y el rojo con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló Y la Zandunga, Merenguera, Dominicana ya le pico Con México, Colombia y Venezuela, y el Caribe son los míos Vamos Guatemala, la fiesta te espera Llama a Nicaragua, el Salvador se cuela Lo que es todo desde Cuba, y el mundo se cuela Si tú eres latino, saca tu bandera Y se tomó una gozadera, Miami me lo confirmó Y el rojo con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló Y la Zandunga, Merenguera, Dominicana ya le pico Con México, Colombia y Venezuela, y el Caribe son los míos Y se tomó una gozadera, Miami me lo confirmó Y el rojo con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló Y la Zandunga, Merenguera, Dominicana ya le pico Con México, Colombia y Venezuela, y el Caribe son los parceros Y las parceras, vamos Esto es para toda la mami, desde La Habana hasta Miami Esto no es para ganarme un Grammy, esto es para calentar el party Esta noche voy a partir el party, esta noche voy a partir la vida Esta noche le pido a una estrellita, a la primera de la lista Esta noche voy a partir el party, esta noche voy a partir la lista Esta noche más te quiero que estés lista, que te vas con tu modelo de revista Esta noche voy a partir el party, esta noche voy a partir la vida Esta noche le he llegado a una entrevista, a la primera de la lista Esta noche voy a partir de la calle, esta noche voy a partir de la calle Esta noche más te quiero decir, es lo que te va, con tu modelo de revista Y esta noche será la mejor de tu vida, ya tu presente, todo lo que pidas Todas las chicas fuiste tu la elegida, y lo vete linda a esta salida No te imaginas lo que vamos a hacer, vamos a derrochar amor y derrochar placer Esperaremos el amanecer, y que suceda lo que vaya a suceder Esta noche voy a partir de la calle, esta noche voy a partir de la calle Esta noche le dejaron de revista, a la primera de la ley Esta noche voy a partir de la calle, esta noche voy a partir de la calle Esta noche más te quiero decir, es lo que te va, con tu modelo de revista Esta noche quiero que tu cuerpo sude, cuando lo acarice, cuando lo desnude Cada vez que te da el amor vas a sentirte, como si pudieras en la truja Porque yo tengo mi contacto, te gusta como guay, no te gusta como tanto Mami yo no soy un santo, por eso si me voy, por favor no quiero llanto Esta noche voy a partir de la calle, esta noche voy a partir de la calle Esta noche más te quiero decir, es lo que te va, con tu modelo de revista Estoy loquito por darte un beso, de ti tengo bebiendo el tomo Mami si te cojo, te veo los cachetes rojos Tengo una cosita que sube que baja, y no se sabe hoy que estoy en revaca Baja y tan relaja, porque mi cuerpo mañana no acaba Esto es para toda la mami, desde La Habana hasta Miami Esto no es para ganarme un Grammy, esto es para calentar el party Esto es para toda la mami, desde La Habana hasta Miami Esto no es para ganarme un Grammy, esto es para calentar el party Ven pa' que sude, te brinque y sacude, esto se baila pegado, no lo dude Se prende la pista y de que se consume, derrumba la alcohol, yeah, ritmo y volumen Y es que es pena, gochadera, no olvidamos de los gastos Primero un par de copas y después en un nevato Si lo mueve sexy, dale mami, Lexi Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como ves Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, que el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza Se canse, se cansa, masheri, la 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 Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, eso es robado y blam Y donde esta mi gente, me fue de boche la tete Y donde esta mi gente, si, ye, ye, ye Un, dos, tres, rego Quiero a la toda la persona hacer una muñeca Yo nunca me quiero ir a casa, yo nunca me quiero ir a casa Yo nunca me quiero ir a casa, yo nunca me quiero, me quiero, me quiero, me quiero Y es que la gente lo sigue mirando, el estilo que sigue brindando Acabando, chocando, riendo, gozando, bailando sonidos que mueve la gente La puta, si ponen al de eso, la cara no se acaba, no tengo la mente No quiero que siga los falsos, cateta que no se merece respeto Yo quiero que pueda seguir escuchando la fuerza que sigo moviendo, ofreciendo Yo tengo el estilo que sigue brindando Chiqui, 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 ch Me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero. Lech immer أ á á á á Hey, 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 hey Hey, hey, hey DJ 10 Hey, 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 hey Hace rato, mami, se te marco el chistro Venga, hérate Hay un montón de gatas, bellacas En la disco Y yo que se le vete la paca Va a flotar like, siete picos Si una chencha se pone bellaca Hace rato, mami, se te marco el chistro Venga, hérate Déjame escanearte Como código QR Voy andando a la cintura Yo voy a montarte en un privado pa' PR Pa' chingar con altura Fui algo random Nos miramos, nos besamos Ella se lo está buscando No nos escapamos En la Mercedes De lo magnum A ver si te cabe Me debo que la grabé Pa' acordarme de ella Cuando esté de viaje Quédate con mi llave Ay, yo voy a montarte Grata, bellaca En la disco Y yo que se le vete la paca Va a flotar like, siete picos Si una chencha se pone bellaca Hace rato, mami, se te marco el chistro Deja que Ya parece loca Diciendo que estoy con otra Que, que, que la cara se me nota Pero no Ya parece loca Diciendo que estoy con otra Que, 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 que la cara se me nota Pero no Empezá Siempre que eso pesa Y vuelve con los mismos re Que le han dicho de mí Inventa No la quieren ver feliz Si se me ocurre Que me viera afuera y con otra y no es así A mí me da compensar, le gusta multiplicar Fabrica la historia cuando quiere celar Solo de mirarla hace si quiere pelear Conozco de memoria cuál será su final Me pide una respuesta y yo hablándole Se quita al oído, ella escuchándome Si siempre ha sido así y una y otra vez Creyendo que de su mente se fue Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Si discutimos aparece en casa Pero arreglamo encima de la mesa Vengan a con la carita que pone Vengan a con la carita que pone Tiene mi nombre machado en su espalda Hay un secreto debajo de esa falda Y a mí me enseñan lo que a otro le esconde Y a mí me enseñan lo que a otro le esconde Me quiere para ella nada más Lo dice cada vez que estamos bien A veces siéntese los demás Porque no me quiere perder Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Chancho con Leone Chancho con Leone Yeah, yeah Pino con Leone Durante el coach Yeah, yeah Chao Completamente me rompí en pedazos De lo que quiero pero no hice caso Dedíquenme que lo tuyo es falso No es la vuelta que rebasa el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero Pero te conozco bien Y sé que mientes Qué felicito que tienes Tú vas Eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese Yo qué felicito que tienes Tú vas Eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese Yo qué felicito que tienes Es el tío social barata y no latón Lo siento en esa moto Ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Y te pone las manos al juego por ti Y me tratas como una nace Tus ojos Tu herido no me abre la piel Pero si los ojos Los tiempos rojos Le tento llorar por ti Y ahora resulta que lo sientes Suena sincero Pero te conozco bien Y sé que mientes Qué felicito que tienes Tú vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese Yo qué felicito que tienes Tú vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese Yo qué felicito que tienes Tú vas Yo qué felicito que tienes Yo me acuerdo de esa noche Estaba dándotelo en tu cuarto Netflix no estaba preguntando Si todavía seguimos mirando Tú y en la cámara con los pandalos Me había dicho que estaba soltero Me había dicho que estaba soltero Me había dicho que estaba soltero Tú te calma sexy y soltero Cuando siente el fumo De río a ti De río a ti Tú te calma sexy y soltero Cuando siente el fumo De río a ti De río a ti Me acuerdo de esa noche Estaba dándotelo en tu cuarto Netflix no estaba preguntando Si todavía seguimos mirando Tú y en la cámara con los pandalos Me había dicho que estaba soltero Tocando en la ventana Su nombre estaba afuera Me la jugué pa' que nadie nos quiera Baby Esto de nosotros es un problema Y no puedes decirle a nadie Solo te te hace y es tarde No se supone lo de tú y yo Pero dime cómo paro lo de tú y yo No le puedes decir a nadie Porque esto de nosotros es un problema Y aún me acuerdo de aquel día Y esa canción Que si se llegan y enteran Va a ser un papelón Solo puedes decirle a nadie Solo te te hace y es tarde Porque esto de nosotros es un problemón Yeah No, no, no Cabrito Díaz DJ Piers Baby, keep you alone Baby, keep you alone Baby, keep you alone Baby, keep you alone Hace rato que no se me ha de aquí Te vas con alguien pero yo estoy free No está pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Papi, nos perdemos Nos parqueamos y nos prendemos Por la sección de M Y cuando nos demora Que mamá de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podemos comer Baby, keep you alone Hace rato que no se me ha de aquí Te vas con alguien pero yo estoy free No está pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos No salgo hace tiempo Es la que no se me ha de aquí Te vas con alguien pero yo estoy free No está pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos Nos parquamos y nos prendemos Pa' la secar el club debemos Y cuando nos emborrachemos Madre, reggaeton ponemos y nos vamos a donde nos podemos querer y nos podemos comer Papi, nos perdemos, nos parquemos y nos prendemos Palas secas, lo bebemos y cuando nos emborrachemos Madre, reggaeton ponemos y nos vamos a donde nos podemos querer y nos podemos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Está pa' revivir viejos tiempos, no salgo a ese tiempo, tú dime dónde estás Que hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Está pa' revivir viejos tiempos, no salgo a ese tiempo Ojalá y tenga suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me la suertes Tienes la disco de museo material de arte Y yo pagué pa' verte Y va a gustarte Con lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Tienes la disco de museo material de arte Ojalá y tenga suerte Si subiste un gestor es pa' que te lo comenten Si te mando un fueguito es que me tienes caliente Tú estás dura de espalda y más rica de frente Mami, yo le llevo a los épte Se parte épte Baby, yo quiero darte la buena noche pa' que te apueste Y si se da, pa' el fin nos vamos Y aquí ojalá digas que sí Vamos a darle que andas bonito y suelto Bonito y suelto Se ve el gato y tienes cinco de respuesta Yo quiero saber Con qué pantisita te apuesto Baby, dime si tú te apuesto Ojalá y tenga suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero ya voy a mí pa' que hoy tú me das suerte Quererle a disco de museo Más que eres arte Te apagé pa' verte Y va a gustarte Con lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Quererle a disco de museo Más que eres arte Ojalá y tenga suerte Voy caminando y aprendiendo mis errores Voy sanando poco a poco mis dolores Esa mala vibra échala pa' afuera Hay que po' pa' que te ríe Pa' que llore Porque hay gente buena Y hay cosas malas Todo va a estar bien Vivirnos mañana Hay gente buena Y hay cosas malas Todo va a estar bien Por la mente sana Bonita, bonita, eh Bonita la vida, eh Bonita, bonita la vida, la vida, eh Bonita, bonita, eh Vívela y disfrútala, eh, eh Bonita la vida, eh Bonita, bonita, ey, boy Buenos días Yo siento que hoy es mi día Si me ves muy feliz, mala mía Entendí lo que ayer no entendía Que hay gente buena Que hay gente buena Y hay cosas malas Todo va a estar bien Vivirnos mañana Hay gente buena Y hay cosas malas Todo va a estar bien Por la mente sana Bonita, bonita, eh Bonita, 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 bonita Bonita la vida, eh Y viven a que que gozala, eh, eh Bonita, bonita, eh Bonita, 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 bonita Bonita, bonita, eh Uno, dos, ey, bomba Sube, sube Fue Bonita, bonita, eh Bonita la vida, eh Voy caminando y aprendiendo mis errores Voy sanando poco a poco mis dolores Esa mala vibra échala pa' afuera Hay tiempo pa' que te riba y pa' que llores Porque hay gente buena Y hay cosas malas Todo va a estar bien Vivirnos mañana Hay gente buena Y hay cosas malas Todo va a estar bien Por la mente sana Bonita, 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 eh Bonita, 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 bonita Bonita la vida, eh Vive la, disfrútala, eh, eh Bonita, bonita, eh Bonita, 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 bonita Bonita la vida, eh Uno, dos, tres, bomba Síguelo, síguelo, síguelo Tira un paso y síguelo, síguelo, síguelo Tira un paso y sigue la máquina Pasa la página, limpia esas lágrimas Sigue la máquina y síguelo, síguelo, síguelo Tira un paso y síguelo, síguelo, síguelo Bonita vida Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sabe que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que tú seas Pa' que yo vea Cómo te va de bien pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Vétele a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llames me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Yo como uno Lo hacemos en ayunas desde el desayuno Tomamos el agua y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no van a ninguno Si me preguntas nadie tiene culpa A veces los problemas aún no se le juntan Déjame hablar porfa no me interrumpas Si te hice algo malo entonces disculpa La gente te lo va a creer Actúa tiene ese papel Pero me eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada De mentirte Yo acuerdo que subiste con él Diciendo que era tu cielo Baby yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí Te vieron Por mí te vieron Más fuerza Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggae Con tacón de robo Si me pone a bailar Que me hace llorar Que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que gané la lotería Antes ella no sabía Que alguien podía Me hagas ir El día que te conocí Lo sentí Me dejé llevar Me morí Reviví en el mismo bar Solo entraba Para emborracharme Ey No esperaba enamorarme De la estima Y tú de mí Pasó así Y así empezó nuestra historia No falla mi memoria Yo te dije Baby ¿Qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia Y te llevé pa' Colombia Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tenía una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggae Contra con el rojo Si me pone a bailar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que gané la lotería Antes ella no sabía Que alguien podía Me hagas ir Pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón Contra con el rojo Si me pone a bailar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que gané la lotería Antes ella no sabía Que alguien podía Me hagas ir Fui culpa tuya Y tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Tú y lo tuyo Y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya Ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Y yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Eh, eh, eh Lo distante con tu actitud Y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad Pero sí sé que di más que tú Estaba corriendo por alguien Y por mi niña estaba caminando El temor no ha muerto Pero está derriendo ya De lo que un día ya no hay na Te lo digo con sinceridad Todo está frío como en Navidad Es mejor que eso se acabe ya No me restrita la mujer otra vez que está ya la vi Si yo te quiero Pero es que yo no quiero más a mí Es un adiós necesario Lo confiado increíble Se volvió rutinario No me sabe ganar tus labios Ahora es todo lo contrario Lo peor es que Yo fui culpa tuya Y tampoco mía Yo fui culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me volvía Tú sabías que esto pasaría De lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de los que un día vivo Estaba corriendo por alguien Y por mi niña estaba caminando El temor no ha muerto Pero está derriendo ya De lo que había ya no hay na Te lo digo con sinceridad Todo está frío como en Navidad Es mejor que eso se acabe ya Lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de los que un día vivo Y lo peor es que No fue culpa tuya Ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Y no sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de los que un día vivo Hey, hey, hey DJ Biers